Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Tienes que llegar, boludo! Dillo, ¿estás? ¡Bien, que se va! ¡Bien, tonto! ¡Bien, todavía! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Debe diez veces, poni changed ¡Bien! ¡Dale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bien, por ahora. 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 Bueno, 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 bueno. Bien, por ahora. 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 Atentos. Bien, por ahora. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Franco! 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 ¡Es Sante! ¡Franco! 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 ¿Se nota? ¡Vení! ¡Sanita! ¡Eh, Dillo! ¡Callate, boludo! Cuando íbamos en contra, amigos, en la norte, ya teníamos dos afuera. Si sigan así, no termino. Si sigan así, no termino. Si sigan así, yo no termino. ¡Arre! ¡Vamos, tranquilos, mando! ¡Rí de frente! ¡Rí de frente! ¡Rí de frente! ¡Rí de frente! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!